No sé No sé Porque Cynthia nos está correando Por eso tiene tanto dinero Por el mono que mató El que me estaba matando a mi Ese man tenía un chingo de dinero ¿Por qué es eso? Ay que bueno No me hace que este día está aquí muriendo ¿Ustedes fueron los de la ventana? Ah si a una vuelta Hasta allá el viejito Si Ese güey Espérame 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 la piloto Ya Aquí estoy ¿Quién quedó? A la cuenta de tres Uno, dos, tres Jajaja ¿De dónde nos dieron? De nuestro lado derecho Tu compañero entró al Goulart Sobrevivir le permitirá redesplegación Aquí está abajo Cynthia, aquí está abajo Cynthia, aquí Avanzando ¿Siguen viendo los tres? Espérame, espérame, espérame Ahí viene, ahí viene Ahí está Aguas acá Cynthia, aquí está ¿Qué caso? No, 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 no Aguas, subete Aguas, subete Aguas, subete Aguas, subete Aguas, subete a la derecha de ahi tu compañero fracaso volver a la base avisame nene híjole esta difícil va por la izquierda puedes provocar al enemigo las palabras son efectivas pero las rocas no manches ahora volver a la base la pelea comienza ahora derecha si 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 aguas 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 ahora voy izquierda va medio 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 izquierda 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 atrás 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 no es que a ver niños es izquierda no mi izquierda por eso estamos viendo tu izquierda estamos viendo de la calle te lo juramos estamos bien coordinados bueno 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 ¡corre! 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 ¡no! 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 ¿qué? ya te pongo la corona wey la corona hasta acá en bunyard wey ¿juegas? si mira ahí está si, lo necesito si puedes si llegas, si llegas wey ya lo cubrió la zona Mira, aquí hay uno, aquí hay una, ahí, cerca de la zona. Cintia, que vayas a la derecha y ahora escuche. Te van a explotar, ¿cuánto vas? Pero literal, te vas como este, brother, que literal está rondando por ahí. Ándale, ándale, del otro lado, afuera, afuera. ¿Te disparó? ¿Está adentro? Ahí está. ¿No está arriba? Sí, buena arma. ¿Dónde está? ¿Está metido ahí? Yo creo que sí. Nah, entonces vete por el otro, güey. ¿Qué es eso? Oh, ya te la f*** tú solí, güey. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está la máscara de eso, nene. Ahí está. ¿Qué es eso? Venga, traeis una de estubertos, güey. Ay, estoy vivo. No, 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 no. No aguanto, por ahí, vete derechito Ay, ahí viene Mira, está esa vía una mochila, güey Todavía luz Ahí en medio, ¿no? Al carrete, ahí en el abierto Ahí, 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 ahí El equipo enemigo está rastreando su ubicación Buena, bueno, bueno, bueno Aquí, pero si llega, si llega Bueno, a ver, aguanta a ver si no hay gente, a ver si no hay gente No, va, es todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo Todo tuyo, sí sale, sí sale Rivel, ¿qué tal? Tenemos dinero Bueno, a ver, aguanta, voy a ti y te doy dinero Ten, 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 ten Voy por el barrio, por las armas Agua, súper ppm, no, no mames, estoy muy ahí Tienen las armas Ahí están, mi la banda Quiero movimiento Sí, si quieres Si quieres, eh Allá, lo vamos a ver Quiero movimiento ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? ¡No mames! ¿Dónde están los niños? Están adentro del círculo Consideren moverse Voy a conducir Ten, ten, ten Ten, ten ¿Dónde vas? No, 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 ya estoy atrasado No, ya no alcanzas No, manche, no Hay que llorar No, no, no No me vayas, no me vayas 15 segundos De la corona De la corona Hijo de este carajo Hijo de este carajo Está bien, está bien Deben ir también conmigo Te defendiste exitosamente Güey, nos alcanza para la entrega Hay que pedirla, hay que pedirla, hay que pedirla Que no estoy con el barriguito Tiene una entrega de armamento en camino Tiene una entrega de armamento en camino Tiene una entrega de armamento en camino Si, abro Eh, aguanto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lintaje corporal Sí, agarré la gusta Munición, más o menos No, yo no tengo nada Me vas acercándose, reubicando zona segura Encontre esto, por si me sirve Nos quedan todavía No, güey, falta un buen de gente, güey, ve la zona Tengo UAV, compré una Tienen una entrega de armamento en camino Compré de aquí el Brasil Ahí cayó, no, cayó una entrega por acá Buscad a quien hubiera pedido Franco Hubiera pedido la de Franco, güey, que hacen Ghost Aquí estamos bien, güey, aquí estamos en zona Mira, aquí hay uno, güey Ubicación marcada, adelante El gas está aproximando Sí, no sabe, yo no veo a nadie Bueno, ahorita solo veo tu capuchota Voy a pensar que rodear, yo diría por aquí Aguas, están disparando Ok, yo no Por aquí Voy Cuidado, la que se tira aquí automática Ay, abrí ¿Dónde está? Está entre los árboles Aguas, 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 aguas Sí, sí, güey Tira en la puerta Quedas entre los 25 Tienen que salir Ya salieron, están rodeando Aguas aproximándose, zona segura reubicada ¿Rodeamos a nosotros también? Esperamos Es que no sé, como vean, güey Hay gente ahí Para echarles mi taquero Yo voy por el de go-karts Para irme medio cubriendo Veo movimiento ¿A dónde? Por aquí, por los go-karts Yo voy a irme rodeando, güey, tantito Y ya Nos venimos por acá Que está medio abajito Y también está en una colinita Aguas, hay un franco estallado Sí, 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 sí Porque no tengo franco Están súper abiertos Sí Ahora Déjenos entre los árboles cubriendo por esos guates ¿Dónde están? De hecho me ataca el racimo En la marca me va Quedan 11 ¿Cuántos equipos? Qué buen ataque Qué buen ataque Qué buen ataque Qué buen ataque ¿Qué bicycle? ¡Gracias! Tres Mira, aquí vamos No, la asi Teóo de vaso en la muscles No, la ai Teóo de vaso en la cara ¡Aba, tí,א! ¡Aba, tí,t! Si, sí, sí! Miere No, la ai Vado tu opa Tú, estamos Spirit Sí, sí, sí Si yo voy por la izquierda hay una puerta 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 ahí está el banco está cerca ¡Estás cerca! Chavos, para acá vengan si pueden Para acá hacia mi Aguas Pepe, allá van dos, allá van dos, allá ¡Eso es el pendejo! ¡No! Güey, somos tres contra dos Digo... ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Puta madre me chingó! ¡Li, li, li, li! ¡Eh! ¡No! ¡Manche! ¿Cómo lo vamos? ¡No! ¡No! ¡Nooo! 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 Tu 6, yo 5, el viejo 2 y el ángel 4 Ahorita la colombiana detrás de ti No me sale ¿Qué? Soy yo la colombiana ahí, ¿no? No, eso es de los del otro equipo, los que ganaron, güey ¿Qué? Soy una vieja Por eso son los que ganaron Sí, güey Hola, bien jugado Hola, bien jugado Sí, sí A veces te impresionaron ¿Qué? ¿Dónde? Había que fue con los digitales Que los ganaste